suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado heroína de prensa en castellano que ha dado Hans y Flick ayer después del partido de la vergüenza que hemos jugado en el Sadar contanos Asuna vais a flipar vamos a por ello no ha sido nuestro mejor partido hemos cometido muchos errores normalmente no jugamos así pero hoy hemos jugado así pero al final hemos hecho muchos cambios en el equipo y entendíamos que podíamos tener dificultades esta es la historia esta puede ser una razón en los cambios que hemos introducido en el equipo teníamos muchos jugadores con muchos minutos y tenemos que vigilar y creo que no nos podemos arrepentir de la animación que hemos hecho porque es importante cuidar a los futbolistas que llevan mucha carga de minutos estamos en el buen camino creo y el martes pues es muy importante ganar después de haber perdido en Mónaco tenemos solamente dos partidos para preparar ese partido pero sobre todo dos partidos para recuperarnos y será importante que los aprovechemos bien y espero que veáis otra cara frente al Young Boys ¿Quin ha estat el teu missatge avui a la mitja part als jugadors i si esperaves més amb els amb els canvis a la mitja part what was your message to the players at half time and did you expect more from the changes you made in the half time? en la segunda parte lo hemos intentado mucho hemos jugado mejor que en la primera parte y estábamos bien con el 2 a 1 el mensaje que he trasladado es que teníamos que intentar jugar de forma más rápida y buscar más opciones de las que estábamos intentando la primera parte hemos tenido problemas en los minutos tenemos que analizar ese partido y ver cómo podemos mejorar evidentemente has hecho muchos cambios hoy dices que tienes que vigilar con los jugadores ¿lo harías otra vez? ¿jugarías con estos 11? a ver son muchos los cambios que hemos hecho evidentemente pero es que intentamos cuidarlos a todos y al final hacemos lo que hacemos lo que podemos con los jugadores que tenemos no tenemos muchos centrocampistas tenemos que poner a eric por un poquito más adelantado tenemos que hacer cambios importantes para intentar poder sacar los partidos no es fácil tenemos una situación complicada después del parón esperamos poder recuperar a otros jugadores para poder seguir dosificando los que tenemos también entendemos la situación y la tenemos que aceptar y no quiero utilizarlo ni mucho menos como excusa podríamos haber ganado hoy si hubiéramos jugado mejor es evidente cuando combinamos cuando jugamos con nosotros sabemos podemos ganar perfectamente los partidos y no y con los jugadores que tenemos hoy simplemente no hemos tenido la oportunidad de poder ganar buenas noches Elena Condis de la cadena COPE ¿cuál es tu nivel de preocupación antes del próximo partido en la Champions League? ¿cuál es tu sensación antes del partido de la Champions que viene? yo siempre intento ver las cosas de forma positiva y pensar siempre en lo que ha de venir tenemos ganas de jugar ese partido de Champions y ver cosas buenas del equipo tenemos que intentar si o si sumar esos primeros tres puntos esa primera victoria en Xavio será muy importante para nosotros no será fácil porque el John Boyce tiene un muy buen equipo son muy rápidos y tendremos que vigilar evidentemente con ellos también vamos a ver qué podemos hacer buenas tardes señor Flick ¿qué le pareció la posible falta a Koundé en el segundo gol y un posible penalti a Lamin-Yamal en los últimos minutos? ¿qué piensas de la posible falta de Koundé en la segunda mitad y el último ataque con Lamin-Yamal en el posible penalti? estoy muy lejos de las acciones es muy complicado ver exactamente qué es lo que pasa en el segundo gol lo que he escuchado es que podía haber falta efectivamente tendremos que ver qué ha pasado el árbitro evidentemente tiene el VAR y podría haberlo visto pero entiendo que ha visto que no había ningún tipo de infracción no pienso mucho en estas cosas porque al final tampoco las podemos cambiar yo es que estoy alucinando estoy flipando con Hansi Flick se ha reído en toda la cara de los millones de cules de todo el mundo ayer con esa alineación vamos a ver ¿a quién quiere engañar Hansi Flick ahora? a mí desde luego que a mí no me va a engañar tengo 35 años viendo el Barça o sea, ¿cuesta decir que la cagué? ¿cuesta decir que he menospreciado a los Asuna y que no tengo ni puta idea de cómo es el Osasuna en el Sadar y la cagué con esa alineación? o sea, ¿cuesta decirlo? ¿cuesta reconocer que metí la pata hasta el fondo con esa alineación de mierda que saqué ayer? yo creo que no cuesta, ¿eh? y por cierto el Hansi Flick el que no es de de excusas ayer soltó una ayer soltó una excusa ¿eh? porque cuando tú ganas cuando tú ganas y las cosas van bien es más fácil hacer el héroe ¿eh? y hacer el don perfecto pero ayer cuando no sé nos han pintado la cara en los Asuna en el Sadar pues ayer soltó la primera excusa es que tenemos muchas bajas es que tenemos una plantilla corta pero eso antes entonces no lo decía cuando estaba ganando los partidos o sea, ¿qué necesidad tenía Hansi Flick de cambiar todo el equipo? es que no es rotar ayer ha sido cambiar el equipo el equipo entero en el Sadar en el campo más difícil a domicilio de España históricamente ¿por qué? porque vamos a jugar la Champions contra el todopoderoso Youngboy no te lo compro Hansi no te lo compro no te lo compro ayer lo que te pasó es lo siguiente has menospreciado a los Asuna y has dicho que a estos chavales le vamos a pintar la cara con Lewandowski arriba a la delantera les vamos a meter 5 y te han destrozado y te han pintado la cara te han humillado nos han humillado en el Sadar hemos regalado 3 puntos al Madrid 3 puntos al Madrid que puede ser clave a final de temporada para ganar la liga les hemos regalado por tu culpa Hansi por tu culpa por la mierda de la alineación que has hecho ayer que no tenías la necesidad de hacerla pero que rotar si estamos en sentir si el Barça de Guardiola que ganó el sextete del 2009 con una plantilla super corta no ha rotado nada Pep absolutamente nada y hemos ganado el sextete me vas a vender milongas Hansi Flick es que estaba obligado a rotar pero eso no es rotar eso es suicidarse no es rotar Hansi rotar es cambiar 2-3 jugadores no toda la plantilla y puedes rotar en la segunda parte también se puede rotar en la segunda parte jugar con los titulares meterle 3 a los Asuna cerrar para atrás como hacen muchos entrenadores Top y Guardiola también lo hace y luego rotar y dar descanso y aparte de eso el problema ha sido la manera de jugar la táctica tú juegas con con un equipo de menores y con la defensa adelantada es que Hansi Flick pensaba ayer que tenía el Bayern que ganó el sextete la misma plantilla que el Bayern no es que estaba obligado a rotar te lo compro te lo compro rota rota vale te lo voy a comprar puedes rotar pero no puedes jugar con ese sistema con la defensa adelantada con el Bayern Zaragoza como una bala con la defensa del centro del campo adelantada lleno de chavales ¿cómo vas a jugar así? si has rotado y has metido la pata y has cambiado a toda la plantilla pues juega al menos en la primera parte al contragolpe juega al contragolpe no pasa nada no nos hubieran metido tres en la primera parte o dos yo os digo una cosa empiezo a desear entrenadores como Ancelotti y me da igual recibir críticas me da igual pero la gente que entiende de fútbol de verdad y sobre todo que lleva mucho tiempo viendo al Barça y lleva mucho tiempo viviendo las penas que estamos viviendo me va a entender ahí lo dejo mejor vamos con el temazo principal bombazo oficial adiós al gran problema de Hansi Flick o al menos es lo que decía el entrenador alemán detrás de las cámaras ya es oficial la liga ha dado luz verde a su fichaje y me refiero a nada más y nada menos que al gran portero polaco Czesny el Barça ahora oficial mañana de lunes el fichaje de Czesny hasta final de temporada como mínimo hay una opción de que Czesny si rinde etc puede seguir otro año más incluso sustituyendo a Marc André Ter Stegen el salario del polaco va a ser de un millón aproximadamente y el Barça no solamente ha logrado ficharlo sino también va a poder inscribirle en la Champions League esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós